Me acompaña en este recorrido, buscando emprendedores venezolanos, en Concepción, la periodista Karina. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de este programa. Vamos a conocer acá a nuestros amigos venezolanos, quienes nos van a conocer su emprendimiento. Pasemos a hablar con ellos. Vale. Continuamos acá en Barbería, los chavos, ¿cierto? Nuestro amigo Rommel. ¿Cuáles son los horarios de atención? Mira, los chavos presentan un horario de 10 y media a 8 de la noche, que serían las 20 horas de lunes a viernes. Los sábados, 10 y media igual a las 7 de la tarde, que serían las 19 horas de los sábados. La mayoría venezolana, hasta el momento la única venezolana que encontre. Mi compañero y yo tenemos acá dos años en Chile, mi compañero apenas cuatro meses. El emprendimiento por los momentos lleva seis meses, ya casi siete meses. ¿Qué nos motivó a poner este negocio? Pues esto es nuestro trabajo, nuestro oficio, desde hace ya muchos años. Yo por lo menos tengo ya ocho años haciendo esto. Mi compañero tiene como seis años, mi otro compañero como diez años. Y bueno, tenemos experiencia, y eso es lo que les gusta a la mayoría de los chilenos acá. Ya, o sea, nos distinguimos un poco en el trabajo en comparación de barberos locales, ya que aquí el tema de la barbería tendrá por ahí tres o cuatro años, cuando nuestro país ya tiene más de 20 años. Oye, ¿qué servicios son los que ustedes ofrecen, los horarios de atención, alguna promoción que tienen para el público que los viene a visitar? Ya, bueno, nuestros precios son accesibles. Cinco mil el corte de cabello, cualquier corte, desde el más básico, colegial, los modernos que se están usando ahorita, los degradados, degradados con navajas, degradados con cero, cero, cinco, con uno. Nos ofrecemos también el servicio de barba, que es lo que le estamos haciendo acá a nuestro cliente frecuente. El costo de la barba son apenas cuatro mil pesos. Y cuando el cliente pide corte y barba, pues se le hace el precio. En vez de cobrarle nueve mil, cinco y cuatro, se le cobra siete mil. Oye, ¿y cómo ha sido la recepción del público en este tiempo que lleva? ¿Cuál es lo novedoso o lo atractivo con respecto a lo que hay acá en el mercado también? ¿Vemos que hay emprendimiento en esta misma línea de colombianos y también de otras nacionalidades? Yo digo que lo que nos atrae, no sé, el ser latino. O sea, nosotros somos alborotados, alegres. Hay gente que siempre nos dicen, oye, ustedes siempre están sonriendo y tal. Y sí, nosotros les decimos, así estemos pasando problemas, pero nuestro espíritu es alegre. Entonces, no sé si eso será parte del gancho y además, pues, nuestra experiencia. Nos invito a que nos conozcan en la barbería Los Chamos, Licoyán 460, local subterráneo número 3. Y también a conocer más emprendimientos de venezolanos en... ¡Paz en mi tierra! 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 ¡Gracias!